La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús entró en Cafarnaún Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir Al que estimaba mucho Como había oído hablar de Jesús Envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor Cuando estuvieron cerca de Jesús le suplicaron con insistencia diciéndole Él merece que le hagas este favor Porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga Jesús fue con ellos Y cuando ya estaba cerca de la casa El centurión le mandó decir por unos amigos Señor no te molestes Porque no soy digno de que entres en mi casa Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente Basta con que digas una palabra y mi sirviente se sanará Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno Pero tengo soldados a mis órdenes Cuando digo a uno Ve, él va Y a otro Ven, él viene Y cuando digo a mi sirviente Tienes que hacer esto Él lo hace Al oír estas palabras Jesús se admiró de él Y volviéndose a la multitud que lo seguía Dijo Les aseguro Que ni siquiera en Israel He encontrado tanta fe Cuando los enviados regresaron a casa Encontraron al sirviente Completamente sano Hermanos, hermanas Las palabras humildes del centurión Las recordamos Cada día antes de comulgar Al menos lo hacíamos Antes de comenzar esta pandemia Quisiéramos Sintonizar con esas palabras humildes Para poder de verdad Prodigar la conciencia De que El poder recibir a Cristo Jesús en nuestra casa Es un regalo No hay mérito Para aquello que Dios dona Gratuitamente Es gracia Y por lo mismo Quisiéramos entonces Ayudarnos A crecer En esa disponibilidad Que sabe maravillarse De los regalos Que Dios A diario Ofrece A las personas Y como Reaccionó Isabel Ante la visita De María En cuyas entrañas Ya se estaba gestando El Hijo de Dios Hemos de crecer En esa humildad De decir también nosotros ¿Quién soy Para que me visite El Salvador? Pidámosle al Señor Saber cultivar Especialmente En este tiempo La virtud De la humildad Y de la mano de ella La del asombro Para saber Percibir Esas presencias Gratuitas Que adornan Y embellecen La vida De todos los días Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe De ti Que les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo